Y esta tarde nos acompaña en el estudio Oscar Moctezuma, director general de Naturalia, para hablarnos del papel que juegan los grandes carnívoros, los mamíferos carnívoros, en la salud de los ecosistemas. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Has estado aquí para platicarnos de otros temas, pero este en particular es muy delicado, sobre todo cuando hablamos de un ecosistema. Sí, fíjate que los grandes mamíferos carnívoros son de las especies más incomprendidas y estigmatizadas por parte de la sociedad humana. Y sin embargo son animales que juegan un papel fundamental en la salud de los ecosistemas. Lo que sucede es que afectan una intrincada red de relaciones entre muchas otras especies con el ecosistema y es difícil muchas veces percibir el efecto de ese papel de los grandes carnívoros en la salud del ecosistema. Y sin embargo hay estudios recientes que están revelando cuán importante es tener grandes mamíferos carnívoros para que estos ecosistemas estén sanos y brinden todos los servicios ambientales que benefician a las poblaciones humanas. A veces la gente los aniquila por miedo, porque se sienten amenazados o a lo mejor atacan al ganado y por eso aniquilan esa especie. Sin embargo es parte importante de esta cadena. Sí, lo que acabas de decir es muy importante. Hay toda esta percepción de que son animales peligrosos y ciertamente son grandes animales que tienen el hábito de cazar y tienen la capacidad de matar grandes animales también. Entonces, por supuesto que tienen la capacidad de hacerle daño a una persona pero solo bajo ciertas circunstancias se da esto y generalmente es provocado por las personas. Y por otro lado, el conflicto con la ganadería es ciertamente lo que ha presionado más a los grandes carnívoros. En México solíamos tener cinco especies de mamíferos grandes carnívoros. Al menos una está extinta, es el oso grizzly. El último oso grizzly mexicano se mató en el año de 1960 y de los cuatro que restan, el lobo mexicano es el más amenazado. También tenemos pumas, osos negros y jaguares y pues prácticamente todos están bajo algún grado de amenaza principalmente por el conflicto con la ganadería. Ahora, estos estudios de los cuales yo hablaba han demostrado que el papel de los grandes carnívoros permite preservar la diversidad, por ejemplo, la diversidad de plantas en los ecosistemas permite garantizar que los cuerpos de agua se mantengan en forma saludable permite también mantener la diversidad de pequeños vertebrados y que desde luego la presencia de los pequeños vertebrados ayuda a la dispersión de semillas, a la polinización de muchas plantas. ¿Por qué es que esta presencia de los grandes carnívoros resulta tan importante para estos fenómenos? Pues por el efecto que tienen precisamente en sus presas. Lo que hacen los grandes carnívoros es mantener en movimiento a las presas naturales, los venados, por ejemplo. Y estos venados, si no están en movimiento todo el tiempo escapando de la persecución de los grandes carnívoros ¿qué es lo que hacen? Se convierten en un factor de destrucción de la vegetación. Por ejemplo, los grandes herbívoros como los venados si no tienen que escapar de la persecución de los jaguares, de los pumas, de los lobos entonces se mantienen casi siempre en sitios donde tienen el alimento y el agua disponible por ejemplo alrededor de un arroyo. Y al hacer esto, sobrepastorean estos sitios y con sus pisadas continuas erradican la vegetación y erosionan el suelo. Sin duda es un papel muy importante los que juegan en nuestra vida. Les recomiendo que busquen la revista Especies o que consulten alguna página de Naturalia. ¿Cuál es? Es www.naturalia.org.mx Ahí, tanto en la revista Especies, publicamos regularmente temas relacionados con los grandes carnívoros en particular el lobo mexicano que está en gran peligro en México y en la página también. Si quieren buscar más información se nos acaba el tiempo pero ahí pueden obtenerla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Y bueno, en otras cosas...